A ella no le gusta la chica A ella no le gusta el reggaetón A ella le fascina el vallenato Porque dice que lo baila mejor Se pone a bailar, se pone a brindar como un vallenato Se sube a la mesa porque ese ritmo es más bacal Pide las canciones de Leandro Díaz con Escalona que vallenato Vallenato, vallenato Es lo que la niña está pidiendo Vallenato, vallenato Es lo que le hace mover su cuerpo Lo baila así, lo baila así Lo baila así, lo baila así A ella le fascina el vallenato Lo baila así, lo baila así Lo baila así, lo baila así A ella le fascina el vallenato Y Marto Rodríguez en Valledupar Y Junior de la Rosa Jader Javier y Aydis Karina Casaya Los hijos de mi compadre Jader y la Maye Abray Najar y Marcelina Rodríguez Como yo te quiero mi nena Ay que lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Ella se sube a la mesa Cuando escucha una canción No le gusta la champeta Ni los corridos prohibidos Ella dice que le gusta El vallenato mejor Se pone a bailar, se pone a brincar Con el vallenato Se pone a bailar, se pone a brincar Con el vallenato Se pone a bailar, se pone a llorar Con el vallenato Vallenato, vallenato Es lo que la niña está pidiendo Vallenato, vallenato Es lo que le hace mover su cuerpo Lo baila así, lo baila así Lo baila así, lo baila así A ella le fascina el vallenato Nadir, Yamil y Javier Najar En La Mojana En La Mojana En La Mojana